Es el cumpleaños de la gendarmería, ¿no es cierto? Y nuestra gendarmería en el marco de las instituciones nacionales, ¿no es cierto? Todavía podemos decir que es una institución joven, 72 años en una institución de este tipo no es una edad, ¿no es cierto?, larga, si bien tenemos nuestros antecedentes en aquellos blandengues de la frontera que en los años 1750 estaban cuidando lo que en ese entonces era la incipiente frontera, ¿no es cierto?, de la zona civilizada con la zona no civilizada. En estos 72 años, gendarmería, como bien se pudo escuchar en la locución del director nacional de gendarmería, si bien fue creada como una policía federal militarizada, con el correr de los años ha tenido, tiene otras funciones, otras responsabilidades, ¿no es cierto? En este momento, gran parte de la responsabilidad pasa por actuar en el marco nacional con la Agencia Nacional Vial, de Seguridad Vial, con diferentes escuadrones distribuidos a lo largo de toda la República prácticamente, en ayudando y coayudando al esfuerzo que se hace para controlar y educar a la gente para el tránsito en el país. Con respecto a la seguridad, se hace apoyo total a todos los juzgados federales de la República, como así también a las policías, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, la policía de Mendoza, son funciones que le van dando en el marco de la Nación a la gendarmería, ¿no? Hemos tenido un gran incremento en la fuerza efectiva de gendarmería, actualmente tenemos prácticamente 28.000 hombres distribuidos en todo el país, con lo que, bueno, uno que ya tiene sus años en la fuerza, quiere dejar, ¿no es cierto?, plasmado dentro del aspecto disciplinario para que la gendarmería siga siendo la fuerza que ha sido, que se ha ganado la fama que se ha ganado la gendarmería hasta el momento. ¿Cómo lo encuentra este aniversario al Escuadrón Seguridad de Embalse? ¿Con cuánta gente? ¿Con qué funciones específicas? Bueno, la función, la misión fundamental del Escuadrón Seguridad de Embalse es la protección contra todo ataque exterior que pueda sufrir la central nuclear de Embalse. El Escuadrón cuenta con gente capacitada, especializada en seguridad. Se encuentra totalmente apto el Escuadrón para su función en el caso de una contingencia de este tipo. Si hubiese una contingencia de carácter radiológico, la gente se encuentra también capacitada, contamos con los medios para la evacuación o repartir las pastillas de yodo que se repartirían en caso de una emergencia de este tipo que no es probable que se llegue a dar. Gendarmería en el contexto de Embalse y de la región, de la zona, últimamente se ha posicionado muy bien. Funcionamos muy bien con todos los municipios de acá de la zona sur, inclusive con municipios alejados, como puede ser Moldes, como puede ser Tancacha, todas las zonas de la zona aledaña. No tenemos ningún problema, colaboramos con todos, todo el mundo nos colabora también. ¿Cuánto personal le integra en este momento? Nosotros en este momento contamos aproximadamente con 250 hombres que están en diferentes posiciones, también de mí dependen las unidades de Falda del Carmen y Bosque Alegre, que son también unidades de seguridad. Por eso he posicionado y distribuido aproximadamente esa cantidad que le dije.